Oya, 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 Oya Tabi en Dimbila a mi no es fácil subir y justo tambien Bugunga gente po' escucha, mas musica no pole pele Bo' escucha que RT canta, RFP con viles a mi band Bugunga gente po' escucha Mas musica no pole pele Ese canto que bo' escucha aqui, Pano Belé 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 Música Ese canto que bota escucha aquí, pa' noveles 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 R.F.P. es tú de batata que le burú Nundando lata, senda a cultura no serenata Agüe vengo a que hasta hace falta Y hasta representa más gata Agüe a chotato más prieto Que está vangalado en disepo A tu anangusta más esteto Ane a mi ni güerigeto Cua cusa ane hasta sueto Iguata falta más respeto Mona lengua mi mata Y a sendar y guacanda Mona lengua mi mata Puma o lunga batata Mona lengua mi mata Y a sendar y guacanda Ese canto que está escucha aquí Pa' no verles Ese canto que vos te escucha aquí Pa' no verles Ay, Angola, 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 Angola Ay, Angola, 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 Angola Ay, 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 ay Ta' bien, din, vila, mi no es fácil subir Y justo también Bugunga, gente, pa' escuchar Más música, no pa' le pelé Pocucha, K, R, te canto RFP con viles a mi band Bugunga, gente, pa' escuchar Más música, no pa' le pelé Sina, 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 ta' Sina, nu A Sina, 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 ta' Sina, nu Bona lengua, mi mata Pumolunga, batata Bona lengua, mi mata Y hace el tarigua, canta Sina, güey, Kukutugi, Vilante Es con viles a mi Bici, tú y en la casa Ya tú sabes KR Afro, negro, ripa lengua y represente Tamo activo Pa' que la baile el mundo entero Dile, ajá Ripa lengua y pa'l mundo RFP Dale, ma' música, no pa' le pelé Sina, güey Más música, no pa' le pelé en este mundo que vota aquí